bienvenidos una semana más a mi pulpito la gallega recetita ya que tiene inspiración casi casi llegando la primavera así que nos vamos a poner manos a la obra por un lado van a ser unos boletos y luego además digamos que la plana mayor de toda esta receta va a estar o va a venir de la mano de un poquito de arroz un poquito de salchicha unos boletos que los tenemos por aquí un poco de sofrito en la huerta salmantina también poco a poco va a ir llegando y vamos a utilizar también un poquito de kimchi este kimchi lo que le va a hacer es elevar todavía más el sabor de las cosas en primer lugar lo que voy a hacer es aceite de oliva virgen extra en una sartén que la tengo calentita habéis visto que la estaba ya bajando es importante que la cantidad sea relativamente interesante porque aquí vamos a añadir elementos que no queremos que se nos vayan a pegar vale así que en este momento la salchicha para adentro yo la dejo aquí a su aire y os sigo comentando como os decía el sofrito base un poco de cebolla un poco de ajo que queréis pimiento o pimiento que quieres añadir un poquito de calabacín de berenjena cualquier verdura cualquier hortaliza va a ser bienvenida ya la tenemos prácticamente así que la voy a volver a distribuir otra vez y vamos a añadir un poco de este sofrito que os decía porque es el momento de empezar a integrarlo de empezar a que se mezcle ya la propia salchicha y en el momento en el que esto se empiece bueno pues a entremezclar a embeber aquí podéis añadir un poquito de se me ocurre en un vino de jerez por ejemplo iré fantástico un poco de vino blanco una cucharadita más o menos para que aporte esa acidez vamos a añadir una pizquita más de lo que voy a incorporar también aquí bueno pues son unos boletus no muchos una cucharadita de boletus aproximadamente por cada una de las personas que vayan a estar disfrutando de este plato así que en este momento yo me traigo el arroz para acá veis que queda suelto es importante cuando vais a hacer este tipo de arroz es prácticamente como cuando hacéis sushi no lavarlo para quitarle toda esa fécula para quitarle todo ese almidón y que luego nos quede sueltecito no cocinarlo mucho y quitarle como os digo ese almidón vale y ahora la cantidad justa y necesaria para empezar a saltear que todo esto se pringue habéis visto que no tenía tomate pero ya tenemos casi como un arroz a la cubana aquí preparadito importante a fuego vivo e importante que tenga esa grasita y ese aceite para que el arroz se termine friendo esto va a ser una especie de arroz frito vale luego le voy a añadir unos daditos de aguacate también le podéis añadir el verde de la cebolleta lo que vosotros queráis todo el arroz ya empieza también a caramelizar así que es el momento de dar los toques de emplatado justo si necesarios apago la sartén que reposa y un minuto utilizo un poquito más de este de este kimchi también para dar el toque de sabor damos el último toque aquí removemos los boletos también están cogiendo ese color marroncito caramelizado con lo cual lo tenemos a puntito de caramelo ingredientes que vamos a necesitar como os decía ese extra de kimchi añadimos aquí el arroz justo en el centro así que yo lo que voy a añadir aquí es el último o el penúltimo toque otros productos emblemáticos a más no poder que es este maravilloso queso de hinojosa y que además aquí lo que nos va a hacer es reforzar aún más la fuerza de todo este plato vale yo voy a cortar una lonchita aproximadamente de bueno pues más o menos medio centímetro lo vuelvo a colocar en su sitio como siempre presidiendo es que yo creo que es santo y seña de la gastronomía salmantina el abuelo calderero y por aquí tenéis el semicurado el de la ovejita cortamos dos tres bastones aproximadamente para finalizar alguna hojita más en los huecos que os queden y se trataría de ir disfrutando de este plato del sabor y la profundidad del monte de esa dehesa salmantina y luego pues todo eso mezclado con el arroz que al final bueno pues el hidrato de carbono perfecto para que todo termine funcionando para que los sabores encajen y sobre todo para que sigáis disfrutando con todos nosotros la semana que viene nos vemos aquí en mi púlpito la gallega en al dente con recetones y